¿Qué es lo primero que les voy a recomendar? ¿Qué es lo primero que les voy a recomendar? Una se llama Burlington y la otra se llama Marshall Estas dos tiendas por departamento es donde van a encontrar los precios más económicos No puede que irse a Miami, pero igual van a ir a Estados Unidos y van a estar en, qué sé yo, en Nueva Jersey Van a estar en California, en la ciudad que ustedes quieran Siempre, dense el trabajo en Google Maps de buscar o Burlington o Marshall Siempre, son las tiendas por departamento donde van a encontrar las cosas más baratos La segunda opción, si no quieren ir a Burlington y Marshall, es ir a un outlet La diferencia del outlet es que va a estar un poquito más barato las prendas que ustedes quieran Siguiente recomendación Llegan al outlet o llegan a Burlington o Marshall Busquen siempre los letreros que dicen SALE Donde dice SALE es aún más barato porque ya son prendas que no han salido Lógicamente en SALE no hay todas las tallas Hay tallas específicas, generalmente siempre hay las tallas muy grandes o muy pequeñas Y si no encuentran SALE, otras tiendas usan el Clarence Que es otro cartelito que cuelgan y ahí es otra de las opciones que ustedes tienen No pueden ir a Burlington, no pueden ir a Marshall, no pueden ir a un outlet Entonces se van a la tienda normal, al Tommy, al Calvin Klein, a la tienda normal en un mall Que los malls son los otros comerciales normales Generalmente siempre hay cupones de descuento de 10%, de 20% Pero lo tienen que pedir porque no se los dan así porque sí Y si no se los dan en el mall, en la propia tienda cuando entren Pregunten, por ejemplo, entran a Calvin Klein, pregunten ¿Tienes cupones de descuento? Pregúntenle porque se van a ahorrar unos dólares Hoy estoy en Burlington para más o menos mostrarles por qué les digo Que no hay nada más barato que Burlington en Marshall Vamos a ver relojes Los relojes es Kenzie y están 20 dólares Un poco más conocidos como por ejemplo los Timex, 20 dólares Un Kenneth Cole Todo es original, acá nada es falso, por si acaso 35 dólares Entonces por eso les digo que nada les gana Y si fíjense, antes viemos por allá las carteras Si puedes hacer un panel desde allá Y ahora ven por acá Una Kenneth Cole No tengo que hablar nada más de la marca Precio, 30 dólares Una Tommy Generalmente valen 80 dólares Acá ¿Cuánto está? 35 Y último ejemplo para no redundar y nos quede claro A ver, otro modelo que sea diferente Esta por ejemplo Esta que es Su precio regular 90 dólares Aquí está 50 Cuando vengan acá les dije Que tengan paciencia ¿Por qué? Aligerda Todo esto es Burlington Y está dividido por tallas Y por manga corta Y por manga larga Entonces si no tienen paciencia Mejor no vengan Porque aquí es meterse a nadar Y buscar Y buscar Y buscar Y buscar Acá hay todas las marcas Están Calvin Klein Están Gage Están Todas las marcas Que ustedes conocen Las encuentran acá Y a super precios Este es Burlington Pero Marshall Es exactamente igual a esta tienda Así que estas son las dos tiendas Que les recomiendo Estamos en GAP ahorita Y esto es lo que yo les decía Vengan de frente A buscar este tipo de ofertas Por ejemplo 50% de descuento Ahorita estamos en un outlet Este hombre Todo está Mínimo con 50% de descuento Hay ofertas Por ejemplo Polos Super baratos Y las mejores ofertas Por ejemplo De caballero Las encuentran En este tipo de De anuncios Estos son los mejores anuncios Que tienen 50% o más Lógicamente acá no hay Todas las tallas Tienen que buscar Pero algo pueden encontrar Que les guste GAP siempre tiene descuentos Este es un outlet Y un outlet Ya sea de hombre o de mujer Siempre van a encontrar Todo A buenos precios Y con descuento Continuando por nuestra visita A los centros comerciales Esto es un mall Este es el mall Más importante de Florida Se llama Florida Mall Ya les expliqué Que los malls Está todo a precios regulars Si vienen pueden encontrar Sale Van a encontrar Sale Rebajas Igual En un outlet Van a encontrar Mucho más barato Que hasta las rebajas Que hay en un mall Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver un sale De adidas En este mall Este es 50% de descuento Entonces Precio regular De 70 soles Lo pueden encontrar A 35 dólares Un sale 50% sale Siempre busquen esto El sale Van a encontrar Mucho más barato Si están en un mall Que ya de por sí es caro O busquen lo que es el clearance Como ya les había explicado En un anterior video Por ejemplo Este polo talla M Está Precio regular 70 dólares Y su precio 20 dólares Si te gustó el video Dale me gusta Y suscríbete Que estaré subiendo más Y recuerda Si no has terminado el colegio La primaria O secundaria No importa La edad que tengas En el colegio Bruno Traverso Lo acabas en corto tiempo Asistiendo O desde tu casa Mayores informes En nuestra página web Nos vemos pronto